Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Recordemos que la huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros como seres humanos de forma directa o indirecta lanzamos a la atmósfera. Hoy continuamos con los comentarios sobre las acciones que podemos tomar cada uno de nosotros para reducir nuestra huella de carbono. La primera entrega la hicimos en el mes de abril de 2022, cuando presentamos acciones referidas al transporte si decidimos cambiar nuestros autos. Hoy quiero tratar el tema de los plásticos. Tenemos ya interiorizado que debemos separar nuestros desechos, reciclar, usar menos papel, usar menos plástico, comprar objetos más duraderos y reducir las envolturas de nuestros alimentos. Todas estas acciones no son ni de lejos las más eficientes respecto al plástico. En conjunto, todas ellas bien logradas permitirían ahorrar un máximo de media tonelada anual de gases de efecto invernadero. Producir una bolsa de plástico es bastante eficiente en términos de emisiones que se generan si las comparas con las emisiones que se generan al fabricar una bolsa de tela en la que hay que cultivar el tejido, procesarlo, tejerlo y transportarlo. ¿Cómo es que tenemos entonces la sensación contraria? Esto sucede porque los problemas medioambientales nos los han presentado desconectados. Una cosa es mejorar el uso de recursos y otra diferente es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Reciclar y consumir mejor los plásticos es importante para no malgastar tantos recursos, para no empeorar el problema de los botaderos de basura, para luchar contra los microplásticos. Para estos problemas estas acciones son de mucha importancia. Pero para el problema de bajar tu huella de carbono no son suficientes. Debemos estar conscientes de que nos exigen mucho más. Continúa buscando llevar un estilo de vida sostenible y amigable con el ambiente, evaluando las distintas acciones que seguirás y que tengan más fuerza en la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, las cuales te las vamos contando en este espacio de ciencia en Periodismo Público de Puebla. Les habló Pablo Araujo, ingeniero químico y profesor universitario.